El 15 de marzo de 2020 será una fecha recordada por todos. Ese día, millones de personas nos encerramos en nuestras casas por orden gubernativa, para intentar evitar la expansión de un enemigo invisible, que llegó de repente y en poco tiempo vació las calles y llenó los hospitales y las morgues. Ese día, con 6.300 infectados y 190 fallecidos, una sociedad confinada, adormecida y atónita, recibió una bofetada de cruel realidad que la llevó a refugiarse en sus balcones, viviendo una insólita situación para la que nadie la había preparado. Un encierro domiciliario y un estado de alarma general por primera vez en democracia. Las élites económicas, los políticos, los empresarios, los trabajadores y los más desfavorecidos, compartieron por primera vez algo. El miedo, la incertidumbre, la desconfianza, las noticias falsas y las acusaciones, conformaron un lienzo que pintamos sin ser conscientes de ello, entre todos. Este es el diario de una persona de a pie, crítica, que observó y tomó buena nota de cómo cambió vuestra existencia a nivel individual, familiar, social y político, transformando la vida en el planeta en una vivencia extraña, más propia de una película futurista de ciencia ficción, o una crónica diaria desde Zamora, pero con la vista puesta en el mundo, de esos 71 días del primer confinamiento, y de lo que parece ser el principio de algo desconocido y desafortunadamente no muy agradable. Pues, así empezó todo.